no me dejaron un huevo a mí permite este juego bueno algo que tuviste que haber comido porque había un montón de huevos ahí me dieron uno además que yo tuve que ser miel para terminar la cáscara buenos días puerto rico buenos días mundo le diste gracias a dios a tiempo dale que está a tiempo saca la vaina aquí tenemos también el lenguaje mudo con carlitos en el día de hoy hoy es viernes oye tenemos tenemos una guardia por ahí que nos tiene al paro tenemos a los noeminos nos deja salir y nos saludamos ahora gracias nuevín porque si el salmón de verdad la experiencia de oye lo has perfeccionado pero te vamos a otro menú para que varíe todos los días lo mismo yo creo que 84 o 84 veces como el menú oye lo has perfeccionado te falta un detallito ayer porque trae el conducta con tu brava de momento te cambia el menú no me le puso el bacon y como que de momento me sentí salmón a la bicaína salmón a la terremota salmón y para no haber comido está hecho un chismoso sí 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 eso se llama envidia eso se llama envidia o sea envidia o sea envidia ojo yo lo que tengo que hacer es una llamadita y en los canitos de este café te quedo es brutal te quedo la taza limpiecita la experiencia la experiencia que eso llega a la perfección perdimos en el inning número 10 estábamos ahí uno a uno los yankees yo me fui yo me fui si no pero yo lo estaba viendo lo puse en mi teléfono iba de camino para ahí todo el mundo enseguida el chat que tenemos que estaban los yankees ahí la serie de este fin de semana vamos a ver qué pasa hoy pero cuánto ganamos cuánto fue 2 a 1 2 a 1 pero esa cuestión de ponerlo en un corredor en segunda esa regla yo llegué a poner para cortar el juego hay muchas reglas que han puesto nuevas que de verdad como que no la gente está como que hoy es juego de nuevo ah pues hoy tenemos salmón y ensalada hoy no ella dijo que iba a comprar unas carnes vamos a ver vamos a ver qué pasa pero temprano le hacemos el sesión temprano para irnos temprano cuando vayamos vamos a ver qué es lo que hay mensaje positivo para el día de hoy ¿tienes alguno? hay que ver las cosas positivas siempre los problemas son momentáneos pero la satisfacción y la gloria son permanentes hay que ser optimista hay que ser optimista en todos momentos un viernes aunque estés pasando cosas difíciles siempre mira el lado positivo de las cosas y buscar el lado positivo dentro de la situación y qué enseñanza te está dando esa situación para manejar otras cosas que o nos prepara y siempre Dios no nos envía las cosas que no podemos manejar es duro es duro no es fácil cuando tú estás pasando por algún proceso que ya sea de enfermedad el proceso que sea el proceso que sea tú te levantas pensando en María hey mira para allá saca la verdad ¿qué tenemos para ahí hoy? Abelita Abelita es lo que hay si Rafi te llamo ahora uno se levanta como que pensando en lo negativo y qué sé yo y lo primero que tienes que hacer obviamente gracias señor por haberme dado la oportunidad de abrir los ojos en el día de hoy saca estos pensamientos negativos de mí y por favor ayúdame a convertirlos en pensamientos positivos ok eso es bien bien importante y si empezaste con el pensamiento negativo pues mira vamos a hacer algo dedícale 10-15 minutos a ese pensamiento tráigatelo y ok hasta aquí ahora vamos a bregar con lo positivo transformalo transformalo en algo positivo gracias a Dios en el día de hoy sacala a bailar eso es importante buenos días mundo buenos días yo se llevo más temprano pero bueno para las personas que se están conectando ahora ayer estuve hablando con un pana gracias Kenneth por tu plática de verdad que la pasamos muy bien hablando sobre eso primero obviamente tú te levantas dando gracias al señor porque te dio la oportunidad de tener un día más de vida tú tienes el control de hacer las cosas que realmente tú quieres hacer durante todo tu día ok pero el día cuando tú vas a acostarte a dormir que cierra esos ojos tú no tienes ningún tipo de control tú no sabes absolutamente nada de lo que va a pasar con tu vida durante toda esa noche y todos los días Dios te da la oportunidad de volver a levantarte ok así que cada día es un milagro todos nuestros pecados son perdonados en cada amanecer todos nuestros pecados son perdonados cada amanecer así de verdad eso no lo sabía dejar el día en la mano de papá de papá Dios eso así bien 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 importante vienes bien positivo me siento brutal oí algo hice diferente yo voy a mi yerno a trabajar no cogimos tapón esos 15 minutos más de eso es 15 minutos más de sacala bailar hoy me brilla la calva para que un cocoon tienen que buscar ayuda yo le estoy honestamente sabiendo que está el momento de risa porque él 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 conoce ya nuestro nuestro semblante y no es ni un cliente pero es igual una oración una oración no yo no eso yo solo debo abrirlo que el cliente comerida porque el cliente tienes que evolucionar tú los otros días tú y yo solo hiciste un pensamiento y lo interpretaste en 5 años lo primero que lo haces 5 meses pero necesitamos hay que esperar 5 más hay que esperar 5 más no 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 esto no es esto no es el año bisierto va a ver para ser bueno la esperanza y el pobre la fe la fe estamos hablando que tú vas a llegar a eso que va a llegar un día y vas a coger al bar y lo vas a sentar y la falda y le vas a enseñar cómo interpretar un pensamiento y ya sácala a bailar no ya como como que tú quieres que tú quieres decir la oración es que pues porque tú sabes imagínate tú María no puede pedir ¿sabes? María también sigue ¿qué más tenemos para este fin de semana? mira ayer cumplió hay cumpleaños tenemos varios cumpleaños primero que nada el cumpleaños de ayer yo no puedo estar por la mañana pero esta persona para mí obviamente parte de mi familia pero es muy especial por la encomienda que está haciendo con mi madre mi querida hermana Esther Esther Josefina Medina Rosa a mí me gusta el segundo nombre yo soy ángel por eso que tú ves la oriola bastante con eso que abres ¿ah? ¿ah? saca la baila cumpleaños ella así que mi amor bendiciones y salud tenemos otro cumpleaños más el día de mañana no hay tertulia pero yo también tengo que saludar a alguien sumamente importante en mi vida que mi hermana también Naya Naya no Noris cumpleaños de edad pero es una bebé es una bebé ella es mayor que tú ella es mayor que yo yo soy más jodido yo soy más jodido hay que restarle 150 pesos darte una recortadita hay que restarle 150 dólares no es verdad ella es mayor que tú ¿qué pasó contigo? pues no sé entre mis dos hermanas y yo yo soy el más viejo que me veo pero fíjate no te ves viejo te ves maltratado pero son dos cosas diferentes bueno es que la vida la vida no me ha no me ha sí te ha bendecido me ha bendecido pero en cuanto a estas cosas pues obviamente pues no se maltratan y pues pero mira Nori y este es el Medina no no todavía falta las dos hermanas cumpleaños la hermana él y mi hermana cumpleaños falta 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 todavía falta un cumpleaños importante todavía falta un cumpleaños importante ¿quién es? de la próxima chef o pastry chef que vamos a tener aquí en café en Café Prieto eso es así la hija de Polito Genesis de verdad gracias por seguirnos desde hace mucho tiempo ok nosotros aquí ya viene a nuestra cocina nos sigue siempre en redes sociales Genesis de verdad te auguro el mayor de los éxitos este en tu vida pero tienes que proponértelo ok y orgulloso de ti que desde pequeña sabes lo que quieres hacer y y estás en ese mismo camino así que de verdad te deseo lo mejor en la vida que cumplas no 18 sino que cumplas por lo menos 180 años más que Dios te bendiga y dice lo único malo es tu papá pero es oye oye no lo escogiste tú pero de parte de él mira y que cumpla mucho más que tengas excelente fin de semana proponértelo siempre y salud con Dios por leer antes see ya bye